Música Encontro al patito Juan En la esquina de esta Juan Encontro al patito Juan En la esquina de esta Juan Y me dijo, vente y vamos a charlar Como se gozaron yo, te voy a dar Y me dijo, vente y vamos a charlar Como se gozaron yo, te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces al Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces al Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu vida tienes que ver Porque has sido un niño bueno Vas a ser Y también tu vida tienes que ver Porque has sido un niño bueno Vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces al Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces al Señor Larga vida te dará Encontrar patito Juan En la esquina de Saguán Encontrar patito Juan En la esquina de Saguán Y me dijo Vente vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Vente vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces al Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces al Señor Larga vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá ¡Gracias!